¿Por qué me mintió? Si bien sabía que yo le daba mi corazón lleno de amor No dijo adiós, pero ya nunca volvió A mi cariño dejó en el dolor Ella era mi luz, mi amor de verdad, mi lucha azul Ella solo me dio alas de sal para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que vale picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y la amo Y son los recorditos de ella y mi nación Ella era mi luz, mi amor de verdad, mi lucha azul Ella solo me dio alas de sal para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que vale picada Porque sus labios tendieron la rampa Y me camó una flecha en el alma Y no hay mañana si ya no regresa Soy de la pena la más fácil presa Y voy cayendo en un mal de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas Y la amo Porque la amo La amo